Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con GripJarp Kickpen ¿Veis? Esta no es mi casa, no, porque sabéis donde estamos Estamos en el... no me acuerdo el nombre En la cantera, madre mía, menos mal que tengo arriba a la derecha ¿Eh? Cabello del bosque, cantera, ahí lo tienes Bueno, pues estamos en la cantera, que donde veis ya he formado un montón de cosas He recogido minerales, tengo piedras, ¿y eso por qué? Porque quiero avanzar ya lo que viene a ser en las tecnologías Quiero avanzar sobre todo en la deconstrucción ¿Para qué? Para tener el aserradero Vale, y con esto plano del yunque, no, el yunque no Quiero, quiero, quiero aquí, aquí, quiero leña, quiero troncos Vale, tenemos... justito, pero ahí Desbloqueamos el aserradero Para poder hacer mucha mejor madera Con los tablones estos, que no nos vendrán nada mal Plano picapedrero Ladrillo de piedra pulido, trozo de piedra tallado Que esto de momento no lo quiero Hacer algo más de alfarería No nos interesa En la comida estamos pendientes de bloquear Más cosas Qué susto Vale, por aquí que tenemos Hierro innato Plano del yunque 2 Que también nos vendría muy bien Fundición de hierro, herramientas Aunque antes me gustaría Trabajar el hierro al rojo vivo Porque aquí relaja cuando... Estoy entre aquí entre los dos Sé que vamos a entregar ahora de esto Pero tengo 50 verdes Que ando un poco escasos Aunque este no quiere verdes Solo quiere... Vamos a hacer este Y una vez que avancemos Ahora con los azulitos Hacemos el otro O del tirón Lo hacemos ya ¿Nos da? Pues nos da Venga, desbloqueamos Vamos a ir pasando ya los tiers Dos de las cosas Y aquí ya Aquí he encontrado avispas En los panales Pero lo que es la polilla Y la mariposa No tengo ni idea Donde se coge Ya veremos a ver Bueno, de momento Hemos avanzado en esto Estamos aquí porque Para enseñaros Como tengo la cantera Y porque necesito Bastante piedra Porque he estado Farmeando Piezas De metal normales Para poder hacer Con junto con lingotes Las piezas complejas Y necesitaba bastante piedra Entonces para ello Vamos a coger O sea, necesitaba bastante piedra No, necesito ahora piedra Para poder ampliar Las zonas de De los pasadizos de abajo Junto con los troncos de madera Pero para eso necesito piedras Así que se viene un farmeito Bueno, como veis abajo He estado cocinando bastante Para poder hacer todo más de seguido Y no tener que esperar tanto Ni tener que ir tanto a dormir Porque ahora cada noche Si tiene zanahorias El burrito nos trae Un muerto ¿Vale? Exceptuándolo El día de la misa Llegamos a ese acuerdo Yo le daba zanahorias Y ese todo día de la misa Nos trae ahí Cositas buenas Así que vamos a ver Como pullo toda la piedra ¿Verdad? Tengo 30, 27 Yo creo que aunque me lleve eso Tengo bastante Esto lo vamos a dejar aquí De momento Más que nada Porque no tengo espacio en el inventario Principalmente Tengo 3 de cosecha de enterramiento O sea, 3 certificados de enterramiento Con lo cual nos van a dar algo de dinerito Y a su vez Bueno, pues simplemente Quiero pasar al tier 2 de las cosas Quiero mejorar Pues el yunque La herrería Tener los aserraderos Quiero desbloquear Los Los pasos subterráneos E ir avanzando más rápido Hacia las cosas Así que vamos a ello Vamos a ello Si A ver Vamos a ir esquivando por aquí No tengo ganas Madre Madre mía Madre mía Con lluvia y todo Apenas se le ve Pero vamos Si es que me da igual Me va a dar Me va a atacar Me va a atacar No Aguanta 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 Me la llevo puesto Y me llevo a la mía Vamos Como tengo puesto Lo de que no nos piquen las abejas Había otra por aquí Si no recuerdo mal Si Aquí Vamos Trinca ahí Trinca ahí Cada vez me laguea más este juego Es una cosa increíble Tú sigue recogiendo Da igual que te pique Uh Que una avispa Vení aquí Perránganos Ah Me quedas Estamina Vale Se nos ha quitado la lluvia Es que voy Voy con tantas cosas Que es increíble Bueno Esto lo vamos a dejar aquí Lo recogeremos a futuro Sobre todo en las abejas Que me vienen muy bien Para luego hacer la apicultura Pero de momento Seguimos Seguimos Vamos hacia la derecha Ahí Entre los arbolitos Bueno Vamos a ver La verdad es que en este juego Es difícil que te mate Teniendo un poco de tiento Te vas a la cama ahora a dormir Y lo tenemos todo recuperado Vale Tier 2 Una vez que lo hemos desbloqueado Ya se puede construir A ver La fragua de nivel 2 Como veis necesitaba Bueno 5 de papel de cuero Que lo tengo por investigar todavía Tenemos las complejas Que ya están investigadas O sea Que ya están construidas Y los trozos de piedra Que como veis necesitaba bastante Y como es la fragua De nivel 2 Lo que puedo hacer Es quitar La fragua De nivel 1 Y así A su vez Vamos dejando Espacio Vamos dale duro Dale duro Y así hemos gastado Un poquito Ahora la construimos La fragua Ahí del tirón Y según vamos gastando materiales Lo vamos recogiendo Las setas estas no dan mucho Pero oye Poco a poco Quieras que no Y así no tenemos que andar durmiendo Vale Fragua nivel 2 Ya me ha dejado un poco de piedra Le metemos ya combustible Vale Vamos a ver Lingotes de hierro Con forma inteligente Puro foresto Esto y esto Vienen a ser lo mismo Su aquí te hace 2 Y aquí te hace 4 Tarda el doble Pues si lo quiero hacer De 4 en 4 Me imagino Perfecto Luego lingotes de hierro A base de partes Que nos quedan 2 De lo que hemos deshecho Y luego con grafito Podemos hacer lingotes de acero Perfecto Y aquí ya tenemos Para hacer Los conos de vidrio Que nos servirán a futuro Venga Pues ya tenemos una cosa avanzada De hecho Puedo dejar aquí Esto por un lado De momento solo eso Vale Vamos a ver Tenemos la fragua Vale Necesitamos lingotes de acero Para el yunque de nivel 2 Y hemos dicho que Necesitamos Para los lingotes de acero El grafito El grafito todavía tenemos que aprenderlo Es decir Necesitamos aprender el grafito Vale Y que más tenemos por aquí La sierra circular Necesito 8 tablones Vamos con ella Los cinceles ya descubriremos Para que son Bueno, 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 bueno Cinceles, cinceles Armadura que ya tenemos De momento puedo hacer 2 Necesito más tablones Vamos avanzando Vale Pues con esto ya podría hacer El aserradero Y ya podría quitar esta Me imagino Que hará la misma función Pero mejorada Vale Esto por un lado Nos ponemos aquí abajo Uno Dos Vamos a hacer unos cuantos más Venga A tope A tope Vamos Vamos Come y trabaja Come y trabaja Come y trabaja Me quedo sin comida Rápidamente Venga Vamos Vamos Tablones Tablones Quiero tablones Ya sabéis que yo hago producciones A mansalva A futuro vienen bien Ahorramos bastante tiempo Venga Y con la última Perfecto Nos comemos un par de sandwich Y seguimos con el currele Vale Entonces Donde lo tenemos Sierra circular ¿Lo puedo cambiar? No lo puedo cambiar Y no me entra por un pelo de macho Pues nada Ya sabemos lo que hay que hacer ¿No? Eliminamos esta de aquí Ahí la tenemos Cogemos Cogemos las partes De hecho yo creo que ya puedo hacer un lingote Con las partes Y así me quito Me quito hueco en el inventario Que no viene mal Vale Sierra circular Sierra circular Sierra circular Aquí la tengo Perfecto Ahí va A trabajar A ver que nos desbloquea esto Sorprenda Sorprendámonos Uva Iconito de sueño O sea que necesito dormir Si o si Vale Umbi va bajando con el sueño La estamina A tope Bueno no pasa nada Vale Tenemos para los zoquetes El tablones Las vigas Las vigas necesitamos Los leños Y las piezas de hierro Complejas Perfecto Bueno vamos a irnos a dormir O no Espérate Vamos a Vamos a apurar ¿No? Todo lo que podamos A ver Necesitamos leños Vale es decir Que aunque Nos tiremos Todo el día Comiendo Hay un límite Hay un límite De tiempo ahí Hay un límite De tiempo En lo que te dice Eh A ver Crack Eso es En lo que si o si Tenemos que descansar Bueno Vale O sea que nos ponen Baja la estamina En plan de que se gasta Super rápido Y aun así Te piden que duermas Aunque tengas comida Para aburrir ¿No? Pues nada No está mal Me está dando unos tirones Este juego tío Es increíble Vale Eh Pues un lingote por aquí Que lo vamos a guardar aquí Y que más tengo aquí Para guardar Las piezas Vale Entonces Hemos dicho Que para los talones Necesitábamos los leños Junto con las piezas Vale Puedo hacer esto Venga Dale duro Dale duro Que nos vamos a ir a dormir En breves Venga Tenemos nuestros Uh Madre mía Tres en tres Un poco más Aguanta Ya cagamos esto Vamos Venga Lo tenemos Pues ahora Vamos a descansar Tranquilamente Uh Pues hemos hecho Un montón de tablones Yo creo que con A lo mejor Tengo que bajar una vez Echar un vistazo A ver Cuanto necesitamos Pero con los tablones Las bisagras O las piezas complejas Estas Y unos cuantos tornillos Yo creo que tenemos Lo suficiente Para abrir los pasos Ya de abajo Que sería nuestro Primer objetivo La cantera de arriba La verdad es que nos ha venido Fenomenal Tanto para conseguir Piedra Hierro Y a futuro Más materiales A ver Vamos a coger Estos tablones A ver Vamos a organizar Nuestro inventario Vale A ver Esto de piedra Lo suelto Y vamos a coger esto Y los tornillos Ya los tenía ¿No? Si Tengo los 6 tablones Esta madera Que no la podemos soltar Pillamos algo de esto Y vámonos para abajo A ver que necesitamos Vale Vamos a ver Oye Este baúl ¿Qué tiene? No tiene nada ¿No? Aquí podemos utilizar También cosas para guardar Pero bueno Vamos a ver Vamos para abajo Ahí está nuestro colega Que ya iremos a hablar con él Vale Necesitamos 10 cuñas de madera Pues las hacemos En un pli En un pli Hacemos las cuñas de madera Y con eso ya Lo tenemos todo finiquitado Y me parece que pedía Exactamente lo mismo Para la otra Apertura ¿Aquí se pueden hacer Las cuñas? No Uh Ahí no se pueden hacer Las cuñas O sea que tengo que Mantener este Por lo menos A ver Vamos a quitar Este árbol de aquí Vamos a ponerlo Por aquí Vamos a poner otro Teniendo este Se supone que este Ya no nos hace falta ¿No? De momento según No necesitemos espacio Va bien la cosa Vale A ver Entonces Necesitamos de esto Ah bueno Claro Tengo que hacer los tocones Ahora Que aquí no se puede ¿Verdad? No O sea que este Suplementa a ese Este era solo de piedra Es que hace un tiempo Que no juego Y con este Solo metal Vale Pequeño recordatorio Entonces Hacemos los zoquetes Venga Uno por aquí Otro por allá Vamos a hacer juego Con el inventario Macho Que difícil Que difícil Es hacer el hueco Vamos a tener que hacerlo dentro A ver Que puedo dejar Bueno Espérate Aquí por lo pronto La mierda Y con esto ya Nos vale Al menos de momento No sé si con dos Son diez cada uno Creo que con dos Nos vale De momento Puedo adjuntar algo aquí No, no Nada de nada Bueno Lo dejaremos dentro Tiene que hacer Otro cofre Macho No, los talones Estos me los llevo Voy a dejar esto Vale Eso por un lado Por cierto Aquí tengo Trozos No Lo único que tengo Son estos tres trozos Que bueno Ya veremos A ver Vale La cogemos estos dos Perfecto Vámonos por abajo Y vamos a empezar a abrir los huecos Pues una vez te he hecho la cantera Abrimos estos pasadizos Que por cierto Hoy es día de misa Y se me ha pasado Ay que bien Que hoy era día de misa Y se me ha pasado Llegaré a tiempo No lo creo ya ¿No? Se me ha olvidado El día de misa Eso significa que hemos perdido Dinerete Dinero y Y bolitas de fe Para poder estudiar A ver si llego a tiempo Me imagino que no Bueno Está aquí el hombre todavía Yo creo que apurando Una misa nocturna ¿No? Con la fresca Ahora que estamos en verano Corre El sermón El sermón El sermón Buf Hemos llegado Vamos In extremis Misa nocturna Chavales Estupendo Estupendo Misa nocturna Te queremos Con el fresquito Que grande soy Pero que grande soy Estupendo Estupendo Toma ahí Nuestra fe Quédatela Me voy a soltar La guita Ahí la pasta Son dineretes Que suenen Ahí hay Once 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 Doce Así me gusta Así me gusta Estos dineretes Que suenen Uno con catorce No está mal No está mal De hecho Antes de dar Toda la vuelta Si nos metemos Por aquí Intentamos abrir aquí Perfecto ¿No? Además Me va a dar Para abrir Ah bueno Claro Él es el mismo Yo creo que ahora Para abrir por abajo También me va a dar Vale Pues ya tenemos El pasadizo abierto Bueno 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 Ahora podemos llegar Desde casa A la iglesia Súper rápido Esto por un lado Y ahora teníamos Este Que llegaba a la morgue Que nos pide Exactamente lo mismo Y como te hemos hecho Veinte De los taconcillos esos Estupendísimo Dale dale No pares Yo te doy de almuerzo Ahí lo tenemos Todo abierto ya ¿No? No Me falta uno Vaya por dios Me falta diez Bueno tenía ahí dos Dos cuerpos Porque quería haber aprendido Una cosa que no hemos hecho Pero podemos hacerlo ahora Yo creo No sé si lo que tengo En el inventario Corresponde a lo que yo quería Estudiar Bueno tenemos diez orbes Vamos a irnos por aquí Ahora que tenemos Más rápido El llegar a casa Contigo ya hablaremos Crack Espéranos ahí Tú sigue yendo cada noche Vale y ahora Aquí podemos guardar Cosas que nos iban luego Para ahí abajo Perfecto Perfecto A ver aquí Alguna cosa que tenga Está estudiado Está estudiado Esto está sin estudiar Vale todo esto de aquí Está estudiado Lo que viene a ser De las autopsias Entonces nos vamos a Coger algo de sangre Vale Y me gustaría Dejar cosas Pero es que voy topetado Voy topetado Bueno vamos a hacer Un pequeño estudio Aquí abajo Y vamos a guardar aquí Materiales Que es que en realidad Me hace falta todo O casi todo Bueno el pico Tengo que arreglarlo Está ya en las últimas Bueno vamos a aprovechar Que ya tenemos esto abierto No he hecho la madera Pero bueno Vamos a venirnos aquí Vamos a este A este La sangre ya está completa Bueno pues el hueso Estudiamos el hueso Vale el hueso se convierte En polvo Perfecto Algo más Algo más de estudiar Por aquí Que nos den moraditos No Bueno vamos a estudiarla Esto por ejemplo No se descompone Nada Uy que nos ha dado Bueno a partir de un montón De puntos ¿Qué es esto? Uy 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 Aquí que tengo Fabricar Nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero esto Quiero esto Vamos a dejar cosas aquí En el baúl Porque tengo curiosidad De saber ¿Qué es eso? Estudiando la armadura No se ha dado eso Curioso Curioso Vale Vamos a dejar esto Y con eso de momento Nos vale Los huesos y Y la Bueno y los huesos y la sangre también A partir de ahora Lo puedo dejar por aquí Que nos vendrá más a mano Voy para abajo Vamos 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 Bueno y ¿Qué será eso? Porque normalmente estaban Los contratos de sumación Los de entierro Una historia Agüita Que nos ha dado una historia Mesa de estudio Bueno Bueno Pues tenemos una historia Y a ver La piedra Es que necesito algo morado Voy a poner algo morado Que su estudio nos dé Puntos morados Porque quiero A ver ¿Dónde estabas? Este Ah bueno Yo creo que puedo aprenderlo ya ¿No? Cinco rojos Veinte verdes Y cinco azules Para incinerar cadáveres Chavales Y luego tenemos Una receta funeraria Y un plano Para más historias Vale 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 Este es el que me interesaba hacer Que de hecho vamos a ir a hacerlo Ahora mismo Vamos a dejar de investigar Y me voy a ir rápido Para poder Estrenarlo Dirás ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde se hace? Eso es para quemar los cadáveres En vez de tener la necesidad De tirarlos por ahí ¿Sabes? Ya no tengo que ir hasta el río A tirarlos Ahora me puedo acercar Aquí abajo Vamos a ver Esto tiene que estar Petra de cadáveres Dos de dos Bueno pues si nos vamos Aquí abajo Habiendo aprendido Ya la funeraria A ver A ver A ver Lugar de funeraria Necesito ocho Uy de estos teníamos ¿No? Y un baúl Bueno el baúl se puede hacer Para guardar de estos Vale O sea que el lugar de cadáveres Necesita ocho tocones De estos Ocho zoquetes Vamos a coger los zoquetes Que bueno Que bueno Y así ya podemos quemarlos Y a su vez cuando los quemamos Nos da Nos dan Cosas Los propios cadáveres Al ser quemados Y donde tengo Lo voy a guardar dentro Y así ya puedo guardar Más madera abajo Vale Cuatro por aquí Vamos a hacer unos cuantos más Porque he visto que Que pedían bastantes Vamos a cortar por aquí un poco Uno por aquí O sea ya darle duro Va Otro por aquí Vamos a quitar los tocones estos Para que vuelvan a crecer los árboles Hoy va ahí Lagasito Lagasito ¿Dónde vas tú tan bonito? Bueno Uno que no quiere entrar No pasa nada La vida es dura en todos los lados A ver Esto Si lo hiciesen un poquito más fácil No estaría mal Venga A ver Vale Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Empujo esto así Uno para arriba Hasta la entrada Si señor Si señor Madre mía Vale Ahora ya con este Cogemos el último Vamos a hacer unos cuantos toquetes Porque quiero Quiero poner todo lo posible Esto van a ser muchos toquetes Pero bueno Vamos ahí Hemos dado ahí El sanguí mixto con sabor anchoa Vamos a darle duro Vamos Vamos Cuanta comida tenía Y cuanta he gastado en un momento O sea que es increíble Venga Vamos Un poquito más El último Lo tienes Ahora si lo que vamos a hacer Vamos a dormir Aquí Puedo dejar los palos estos Si Vale Ya tengo un hueco por lo menos Vamos a echarlo Una siestecilla Que ya nos viene bien Porque si no me va a poner Lo de que Que el tío quiere dormir Vale Bueno pues con cuatro sándwiches En el bolsillo Nos metemos a la cama ¿Sabes? Por si No pasa nada Ay Vamos a acusar el bolsillo Va Vale Vamos a hacer las funerarias Vamos a quemar los cuerpos A ver que es lo que nos da Es un poquito más lento Que el hecho de Tirarlos al río Pero por lo menos Sacamos un beneficio Y creo que nos da también Certificado de defunción Con lo cual significa Más dinerete Es que Es que hay un montón de cosas Luego nos tenemos que poner Con la alquimia Que con la alquimia Podemos hacer unos cadáveres Pero vamos Super guays Para poder enterrar Pero claro Todo requiere su tiempo Vamos a ver Puedo hacer cuatro a la vez ¿No? Dos Mira tengo dos Pues a por dos cadáveres Que voy que tengo aquí Desde hace Bueno lo mismo Ya están topo chostiados Por el suelo 13% Ahí enna Ah tengo que construir Vale Esa es buena Venga Una por aquí Y otra por aquí Uno por aquí No sé si para encender el fuego Necesito Alguna antorcha O algo A ver Ponemos el segundo Nada No Ahí frotamos las manos Soplamos Y ardiendo Que está Madre mía Niño Esto sí Esto es otro nivel Ahora lo que me voy a hacer Es un baúl aquí Me voy a poner Pero esto ya lo haré En otro momento Con el baúl Y con un montón de Tronquetes Para poder hacer de estas Ni se sabe Exagerado Ojo Ceniza Ahí no he dejado la carta Vale Nos han dado ceniza Y el certificado de enterramiento Que no vamos a ir al pueblo ahora Y nos vamos a sacar Una pasta Que te cagas Vamos a hacer una cosa Y necesitaba 10 cuñas más Creo recordar Vale 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 Necesito 10 cuñas Con lo cual Había Habrá crecido ya el árbol de aquí No Vamos a coger uno de aquí arriba Vamos a darle Ahí Venga Bueno Va a ser más rápido Si lo hago mal Ahí Pues uno por aquí Uy No puedo entrar por ese hueco El otro por aquí Ojo Porque lo metes Ahí lo tienes Vale Y ahora ya las cuñas Vamos a hacer solo unas Que tampoco Como vamos con el inventario justito Vamos a hacer lo que justo necesitamos Y es vaciar el inventario Vale Como la mesa de escritor Va a estar aquí abajo Vamos a hacer una cosa Esto aquí abajo Esto de estudiar Aquí abajo Vale Y a priori No te voy a soltar nada más A ver si Nos vamos ahora Con las mismas del tirón A vender Los certificados Y así también Tengo un hueco más de espacio Vale Vamos ahora para abajo Vamos por aquí Del tirón Vale Entramos aquí Bajamos para abajo Y abrimos esto de aquí Desbloquear Ahora Bueno ya tenemos Todos los caminos de abajo Subterráneos abiertos Con lo cual Significa mucha más rapidez A la hora de hacer las cosas Perfecto Esto si ves Al igual que antes no Ahora si Por aquí tenemos algo nuevo Nada nuevo No Vale Vamos para abajo Bueno teníamos que mejorar La iglesia todavía Entonces ¿Ves que rapidez ahora? Macho Sigo por un lado Subo por el otro Si, si, si Bastante rápido Que tengo Que nos de su estudio Cosas moradas O azules Como queráis Venga Algo azul Algo habrá azul Y lo sabes Vale La piel La piel La piel Que te he pillado ahí Piel De comida Nada macho Uf Con las cosas moraditas Agüita eh Estamos La piel ¿No? Vale A ver La llave Bueno Pues de momento Eso que tenemos Nos ha llegado Un cadáver nuevo Vale Vamos para allá Vamos para allá Uf Que de cosas Que de cosas Se nos juntan Se nos juntan Pero no pasa nada No pasa nada Vale Vamos a ver Lo importante es centrarse En algo más o menos Estable Es decir Primero hacer este punto Y pasa lo que pasa Hacer ese punto Vale Lo estudiamos No se convierte en nada Pero nos da Un montón de puntitos ¿No? 38 Bueno Cabernos van dando menos ¿Eh? Ojo Instrucciones para la llave Vale O sea que necesito Estudiarla con las instrucciones Correcto Se me había olvidado ya Vamos a que nos den aquí Bueno Espérate Son No, no Quiero quitarlo Vaya No puedo quitarlo Vaya por Dios Vale Nos dará una historia De esas ¿No? No No nos da ninguna historia Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Esto para qué era Que ya ni me acuerdo Vale Necesitamos el cáñamo Ok 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 Cáñamo Cáñamo Hay que acordarse Cáñamo Ahora en un viajecito Mira que bueno Mira que bueno Y si sigo por ahí Me voy al pueblo del tirón Pero por el momento Vamos a subir Vamos a dejar aquí algo Dejamos esto Dejamos la llave Y dejamos el cuero Porque vamos a ir bajando Las cosas aquí abajo Vale De momento Vale Entonces Aquí que tengo Vale, vale Un cuenco Piedra Tal Arcilla Diversas cosas Esto por un lado Del huerto ¿Cómo vamos? Porque necesitaría Ahora más zanahorias Vale Tengo aquí Una mini plantación Vale Y tengo el cadáver Bueno Vamos a irnos al Sin más entretenimiento Nos vamos a ir Directamente al pueblo Vale Nos vamos al pueblo Vamos a vender Lo que tenemos Porque no tiene que coger Nada más La comida me la estoy comiendo Porque antes lo que utilizamos Era para venderlo Vale Podría hacer Un montón de madera Puedo coger Es que así Para vender piedra Puedo vender Me parece también Pero bueno De momento Ojo Que ponía Por ahí Por la noche Soy un guardia Que majo Que por la noche Soy un guardia Venga Entramos Vale Aquí teníamos La misión Del escritor Pendiente Pero antes Vamos a comerciar Con lo que es De comerciar 7,50 No está Nada mal Por cierto Creo que han puesto Esta piedra de hogar Que cuesta 2 Nos la vamos a llevar Leña se le puede vender Todavía Que no la ha gastado Paquete de carne Que esto también A futuro con el sello Se lo podremos vender Vale Ya tenemos el rango 2 Incluso el rango 3 abierto Madalenas de horno Y con rasanes Y un montón de cosas ¿Cuánto valía La receta De la mujer esta? Esta piedra de hogar ¿Qué es? Usar Equipar Dulce hogar Ah mira Viaje rápido No está mal Esto creo que Lo han implementado En los últimos Subdates Comercial Vale Y tú Que tenías Receta deliciosa De pescado Deliciosa Y saludable Dulces Y tartas Bueno son caras Son carillas Tenemos bastante pasta Ahora mismo Y tú necesitabas El papel Y a ver Que recuerde El escritor 10 de papel Y uno de tinta El papel no lo tenemos Todavía encima Pero si teníamos ya papel Vale Vamos a probar No No vamos a probar nada Porque vamos a ver Si Lo que pasa es que es de noches Tienen que despertar Por si nos venden semillas Vamos a ver Si se hace de día Ojo No puedo pasar Ahora ¡Ahora! Tenía algo que afilar Creo que sí El pico ¿No? Pues venga Vamos a ir aprovechando Mientras se despiertan Ahí lo tenemos Vale Yo creo que a este Se le podía vender hierro Si no me equivoco Esto ya es a futuro mío Para Para hacer Pasta ¿Sabes lo que es? Es pasta Ahí A lo loco ¡Ah! Pasta para mí ¡HERRERO! ¡HERRERO! Ahí está No hay más que llamarle Para que salga Venga Vamos a ver A ti se te puede vender Carbón Hierro Y leña Vale Ambas cosas Quiero aprovechar Y ya Miro si algo Se estudia Y te da moradito Necesitamos estudiar algo Que de morados Pero en plan A saco Tope Vale Pues Yo creo que aquí De momento Porque el mercader No está ¿Quién me puede vender Las semillas de esto Macho? Me puedo ir Aquí abajo Aquí abajo Que aparte de venderme Trigo y demás Que necesitaría Por cierto A ver A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Crack! Comercial Remolacha Trigo Zanahoria Repollo Y la harina Y aquí si te puede vender Esto Pues este no lo da En busca de las semillas perdidas El cáñamo ¿Quién puede darnos el cáñamo? El tío que nos dio la tarta A lo mejor por un casual Porque no conozco yo a nadie más Que venda recetas O que me acuerda Ah bueno si Había un tío Que estaba con las vacas Que también vendía algo A ver Vamos por partes Vamos por partes Primero vamos a buscar Leche y huevos Debería comprar Si quiero hacer Masa de hojaldre Pero de momento Lo dejamos ahí Este tío Este es el que nos enseñó La tarta Cañamo Y semillas de cáñamo Efectivamente Solo tiene 8 No es que sean muchas Pero nos las llevamos Necesito algo de cuerda Vamos a llevar 5 Y puedo esperar A que se complete O llevarme el cáñamo Sin más Si me llevo todo esto ¿Cuánto es? 1,59 Venga es bastante Menos 3,11 Pero si tiene Pasta Tiene 4 No me deja Venga me llevo 5 Vale pues esto Ah tiene 6,23 Tío Te estoy dando pasta Y no me venden macho Te estoy dando pasta Y no me venden Es una cosa increíble Bueno vamos a ver Podría comprar también Una caña de pescar Ahora que estamos En plan Ricos Lo que pasa Que es hasta el día De luna Con lo cual Me puedo ir hasta allí Darme un paseo O para nada Entonces vamos a buscar Al de las vacas Que no debe estar Muy lejos Y recordamos un poco A ver Que es lo que nos vendía A ver el mapa El mapa El mapa Estamos por aquí O sea que es justo aquí A la izquierda Vale Vamos a ver por allá Vamos 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 Aquí lo tenemos Vale A ti se te puede vender Se te puede vender A ti Tú compras también Trozos de leña A ti se te puede vender Cualquier cosa que sea De madera Pues estoy por quitarme Estas cosas Y a ver Si yo Tienes 3,11 ¿No? ¿No? A ligero inventario Y me llevo algo de pasta Los tocones Pues también ¿No? Un 3,47 Es demasiado Pues me voy a quedar Con algún tocon 2,98 Venga Perfecto O sea Ahora por un lado Vendemos Por otro lado Compramos Y este tío Es el que yo buscaba ¿Tú qué vendías? A la turba Y los residuos Vale 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 O sea No me venden Nada Nada de nada Ah por cierto Si yo ahora quiero llegar a casa Y hago dulce hogar Madre mía Niño Se acabaron los largos paseos Increíble Vale Vale Tiene un cooldown Es decir Tienes que parar un rato A que se recupere Perfecto Perfecto Vale Tengo 4 Creo que necesito algo más Para dárselo a Snake Luego que tengo Cofre de comida Es que esto No me da nada 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 Vale Vale Entonces Siguiente objetivo Ya tengo el crematorio Ya tengo Algunas cosas del Tier 2 Necesito aprender lo de la piedra ¿No? Ya les puedo quemar Puedo hacer jarrones Cosas para vender La escritura y la tinta de papel Nos vendría bien Para dárselo al tío en la misión Pero bueno De momento De hecho mira Historias A futuro Vale De aquí como lo tenemos Vale Herramientas de acero La aprendemos Más efectividad Y yo creo que ahora ya Vamos a tener que seguir 10, 50 y 10 O sea que necesitamos verdes Plata, mineral de oro Y de grafito Que es lo que nos pide ahora Para hacer los lingotes de acero Ok, ok Vale O sea que tenemos que conseguir Verdes ahora mismo Y yo creo que Mejor que conseguir verdes Que haciendo esto Imposible Aunque no tan poquito Pero bueno Hay que mantener el Los cultivos Esto era el cáñamo Ya teníamos plantado Que como hace tanto Que no juego Aunque veáis un día Directo y otro Vosotros seguidos Yo llevo como una semana y pico Sin jugar Sin poder tocarlo Y no veas como se nota Ando más perdido Que Vale 13 Fabricamos el compost Metemos esto ahí Semillas de zanahoria Las zanahorias también Estas semillas también Vamos haciendo hueco Cogemos el resto Vale Me quedan más semillas Más semillas Que poniéndolas todas aquí El cáñamo Que nos lo llevaremos ahora Y la fruta también Para poder seguir cocinando Ampliando Y tener energía De hecho Mira Un sándwich Subida Otro sándwich Otro sándwich El tirón Otro sándwich Ya está Sin comida Así somos A lo loco Vale Entonces Esto me lo llevaré para abajo Y ahora con las mismas Las zanahorias Las pondré abajo también La comida Y esto El trigo también Vale Y esto se queda aquí Entonces Vamos a hacer una replantación Primero ponemos La turba Eso es Cada vez le doy a uno distinto De los huecos Más abajo Más arriba Ahí 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 Los cartelillos Los cartelillos Los cartelillos Vamos 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 Y no se me olvida Que tengo un cadáver Por ahí ¿Sabes? No se me olvida No se me olvida Esto es un poco rollo Pero hay que hacerlo Vale Entonces A ver Zanahorias De remolacha De repollo De zanahorias Las zanahorias Siempre hay que tenerlas plantadas Para que el burrito Siga viniendo Si no ya sabéis Nos monta un pollo Que no veas El pollo No monta un burro Que no el burro No monta el pollo Si Y soy consciente De que lo he dicho Al revés Soy consciente Estoy Zanahoria 2 En bolacha Cáñamo Venga Vamos a dar un poquito De cáñamo Que iré necesitando cáñamo Cáñamo pa' ti Cáñamo pa' mí Y todavía no hemos empezado Ni con las uvas Ni los vinos Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Ya está Venga Un poquito de repollo Para poder hacer unos sándwich Que comer verde, chavales Otro por aquí Y Repolacha ¡Ay! Cultivado a tope Bueno, vamos a dejar la comida En el baúl de casa Con las mismas Vamos a ver Tenemos el repollo Esto La zanahoria Que la zanahoria 10 15 Me pedía 5 Pues 5 Venga Esto lo dejamos Y a priori Nada más Vale, vamos a ir para abajo Necesito Vale Ahora tengo que transportar Porque necesitaba Para hacer Os lo diré Prometo que os lo diré De hecho voy a verlo Para ver los requisitos Exactamente Sé que era Cera de abeja ¿Tú cuánto ¿Cuánta fe requerías? Uy, 5 Y tengo 4 Uy, por 1 Te has librado por 1 Macho A la siguiente vuelvo Vale Esto era la batidora Y aquí teníamos Para fabricar Los papeles Esto 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 Sé que necesitábamos Cuerda de cáñamo Y esto con 4 plantas Se hacen 5 cuerdas de cáñamo Que no está mal Vale Para las velas Importante Grasa Cera de abeja O sea, la grasa Y la cera de abeja Porque las blancas estas Va a ser que no No tenemos más pintura Todavía con la alquimia Grasa Cera de abeja Y cáñamo Ok Pues vamos a por ello Sin más Que tenemos que mejorar La iglesia Que no se me ha olvidado Esto por aquí Esto por allá Ahora tenemos que coger De aquí la cera Solo 3 Yo justito Solo 3 Que justito Y de aquí vamos a bajar La grasa Bajaremos ¿Qué más bajamos? Venga El cuero Y lo vamos dejando Ya abajo Es que ahora es súper rápido Esto ya Pam Y ya estoy abajo De hecho Me lo llevo aquí Bueno, aquí va a dejar Pero luego ¿Ves? A la que sí A la que no A la que sí A la que no Así somos Así somos nosotros Vale, vamos a ver Entonces damos todo el volteo Este para aquí Porque sí Somos así de guays De momento Vamos a hacer esto así Oh, súper rápido Guay Vale Entonces tenemos para hacer Una, ¿no? Porque nos falta Panel de abeja Vale, 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 vale Pues y ahora lo que nos falta Es hueco en el inventario Sí, señor Vale Y con grasa ¿Qué se hace aquí con grasa? Vamos a hacer uno Al ralentizante Tengo que ir durando uno No puedo poner más, macho Bueno, como Como no se spoilea Que se queda aquí El tiempo que haga falta Voy a hacer unos pocos Los voy a dejar aquí tirados Y la otra grasa Me la guardo Eso es A futuro Vamos a guardar ahora cosas Tengo un cadáver abajo Desde hace ni se sabe Si no está ya podrido Poco le va a faltar Vale, vamos a ver Vamos a dejar aquí Lo que hemos conseguido Que es esto 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 Y la cuerda Y el caño Para hacer la cuerda Vale Voy a coger el ralentizante También lo voy a guardar aquí Ya del tirón Porque como tengo que venir A por la vela Y necesito paneles De... Vale, o sea que Cogiendo miel A saco Vale Esto por un lado Por cierto Ya que tengo esto aquí Aunque si me lo... Sí, me lo voy a guardar Ahí voy a investigar algo más Pero me voy a guardar los puntos Para hablar con Snake E ir avanzando en alguna misión Todos los túneles Los tengo ya controladísimos ¿Eh? Ahora que vas para arriba Guardas esto aquí ¿Qué dices? Las... Velas Las velas Me las puedo llevar para arriba Yo creo Vale Entonces que guardo aquí El ralentizante Vale De momento el ralentizante ahí Ok Ahora nos vamos para abajo Cruzamos por la iglesia Llegamos hasta la morgue ¿Qué me falta? Un pasillito pequeño Para ir directamente a la morgue Y ya hubiésemos trufado del todo Eso ya hubiera sido La repera Aquí Tenemos un cadáver Que estará ya Bueno No está mal, ¿eh? Ahí ha conservado Ahí ha conservado Vale, vamos a ver Uf Uf Qué malo es Bueno, pues Lo vamos a incinerar, ¿no? Son las cosas que pasan en el directo Vale Esto por un lado La piel Para hacer papel La sangre Nunca nos viene mal Sobre todo porque se puede amontonar Uf No tengo No tengo esta mina No tengo que ir a dormir A ver ¿Por dónde vas a ir a dormir? Pues yo creo que por aquí va a ser más rápido Fíjate Este camino es más rápido Vale Subimos Y a dormir Bueno, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Voy a hacer unos Unos toquetes ahora Para poder hacer una incineración Digna De un muerto Y yo creo que por ahí Yo creo que lo vamos a dejar ya, ¿eh? Ya van ahí cuarenta y nueve minutillos Que no está nada mal A ver Venga Me siento renovado Pues a ver Tengo aquí Vale, sí Vamos a hacer esto O sea que nos llevamos seis Que nos va a dar justo para una Con las mismas Vamos a terminar con el muerto Le vamos a sacar Yo creo que la carne como mucho Y con las mismas Lo vamos a ir A incinerar A ver Esto por aquí Y la carne Con esto ya sería lo último Cogemos el cadáver Necesito un baúl aquí abajo O sea Exagerado Uy, vale Tenemos aquí la sal todavía Oye, con sal Podría hacer un par de recetas buenas Yo creo recordar Seis de ocho Hay que hacer un baúl aquí Bueno Pues lo voy a dejar aquí Con la sal a mi alrededor La incineración Seguiremos ya con otro día Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Avanzaremos más Adiós Chao, chao